Como presidente de México, mi principal objetivo es que lo que ganes te alcance para más. Que ganes más por tu trabajo. Darle valor a tu trabajo es darle valor a México. Por eso, junto a mi equipo de trabajo, vengan todos por favor. Venga. Queremos invitarte a votar este primero de julio para hacer realidad eso que queremos lograr. Que a ti te vaya mejor. Este primero de julio, México va a cambiar. Gracias.